La rutina que te enseñaré hoy es una de las rutinas más directivas que tengo de 3 días a la semana para hacer crecer tus glúteos, fortalecer tus piernas y tu torso. Así que quédate conmigo para ver todos los ejercicios de una forma súper rápida. Todos los días empezaremos con 7 minutos de cardio suave para calentar más 7 minutos de movilidad para prepararnos para la sesión. Empezaremos con 4 series de 8, 8, 6 y 6 repeticiones de sentadilla sumo en Multipower. Continuamos con 4 series de 12 repeticiones de extensión de piernas. Seguimos con 4 repeticiones de 12, 10, 8 y 8 repeticiones de Hip Trash. Vamos a por 4 series de 12, 12, 10 y 10 repeticiones de Press Banca. Continuamos con 4 series de 12 repeticiones de aperturas en máquina. Seguimos con un circuito de abdominales. Haremos 3 vueltas de 3 ejercicios. 25 crunch abdominales, 40 segundos de plancha frontal y 40 segundos de plancha lateral por cada lado. Terminamos con 30 minutos de cardio a ritmo medio-alto en la bici. Empezamos con 4 series de 12, 12, 10 y 10 repeticiones en prensa. Continuamos con 4 series de 12 repeticiones de femoral sentada. Vamos a por 3 series de 18 repeticiones de Hip Trash a una pierna sin peso. Seguimos con 4 series de 12, 12, 10 y 10 repeticiones de Press Militar. Continuamos con 4 series de 12 repeticiones de elevaciones laterales de hombro. Terminamos el entrenamiento del día con 30 minutos de cardio en bici tipo HIIT. Haremos 2 minutos de alta intensidad intercalando con 5 minutos de intensidad moderada. Empezamos con 4 series de 12, 12, 10 y 10 repeticiones de sentadilla libre. Seguimos con 3 series de 8 repeticiones de peso muerto romano. Seguimos con 4 repeticiones de 12, 10, 8 y 8 repeticiones de Hip Trash. Vamos a por 4 series de 12, 12, 10 y 10 repeticiones de jalón al pecho. Ahora haremos 4 series de 12 repeticiones de remo con mancuerna. Continuamos con 4 series de 10, 10, 8 y 8 repeticiones de Face Pull. Seguimos con un circuito de abdominales. Haremos 3 vueltas de 3 ejercicios. 25 crunch abdominales. 40 segundos de plancha frontal. Y 40 segundos de plancha lateral por cada lado. Terminamos con 30 minutos de cardio a ritmo medio alto en la bici. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta no dudes en dejarnos en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.